Yo he llegado de tierras lejanas y he venido para demostrar Que aunque pruebe me sobran las ganas, por eso mismo me quiero emborrachar Se me fue de mi lado la ingrata, se me fue y no la puedo olvidar Su recuerdo a momentos me mata, pero soy hombre y me tengo que aguantar Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Todos vamos sufriendo una pena, todos vamos llorando un amor Y en cada alma una queja se encierra, y en cada pecho se esconde un cruel dolor Olvidar el amor que se quiere, no es tan fácil pero hay que olvidar Y cuando este cariño se muere, con otro nuevo volvemos a empezar Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Ya de tanto sentir ya ni siento, ya ni pienso de tanto pensar Ya de tanto llorar yo comprendo, que hasta mis ojos se van a marchitar Que me sirvan las otras bien llenas, que al amor yo le quiero brindar Mis olores, mis dichas, mis penas, que hasta mi vida que supo envenenar Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar